Aprovechar los talentos que tenemos en nuestro estado. ¿Cómo se está haciendo esto? Pues a través de un observatorio educativo, económico, por así decirlo. Hay mesas de trabajo donde está la Secretaría del Trabajo, está la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Educación, está el Consejo de Desarrollo de Durango, están los empresarios y las empresarias. Todo ello para poder empezar a proyectar de alguna manera muy clara y específica cuál es la oferta educativa que necesitamos en Durango durante los próximos cinco años. Y todo esto de la mano con los proyectos estratégicos que tiene el señor gobernador por región y que de esta forma nosotros podamos definir exactamente cuántos jóvenes, en qué carreras, de qué nivel ya sea técnico o sea licenciado o ingeniero se necesitan para poder atender uno la demanda de las empresas que vengan y se estén instalando. Pero ahorita para atender a los jóvenes que están recién egresados, la vinculación ha sido fundamental. Hemos hecho convenios con diferentes instancias a nivel nacional e internacional primero por cada uno de los subsistemas o cada una de las universidades o instituciones respetando la autonomía de todos y cada uno de ellos, pero siempre invitando al sector productivo y al sector social a que de alguna manera más allá de emplear a un joven que tiene talento es que lo hagan socio para poder generarle oportunidades a ellos y a sus familias. Es un tema bien importante, entonces la invitación está ahí y en los próximos meses ustedes van a ir viendo todas estas estrategias, todo esto que se está desdoblando a través de programas muy específicos y donde los maestros y las maestras pues es fundamental su participación.